Seguí hace tiempo Te buscaba un hombre Y así despacio Sin hacerme daño Fuiste una luz Iluminando un hombre Que anduvo a oscuras Todos estos años Que buscarás en mí Que ya no tengas Y no me hablen de paz Ni de cordura Porque mi paz Y toda mi experiencia Me la cierren de muerte Tu figura Por eso yo Quiero llenarte de color Tu intimidad Pintar de risa Tu impresión de soledad Irte cantando Por el mar y la ciudad Tú te pareces Tanto a la felicidad En ese ritmo Tan difícil de lograr En los matices Que no hay que retocar En la belleza Del arte más natural Tú eres la música Que tengo que cantar Lo que yo siento Quisiera decirlo Un día de julio En medio de la plaza Para oír tu nombre Por los altavoces Sentirlo rebotar De casa en casa Y aquí me tienes En medio de la plaza Y aquí me tienes En medio de la plaza Y aquí me tienes En medio de la plaza En la belleza Del arte más natural Tú eres la música Que tengo que cantar Oye muchacho Esto es mucho Con demasiado Y deja que se llene tu alma De toda mi cubanía Oye 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 mi sueño Mi sentimiento Mi música Todo lo que tengo En ese ritmo Tan difícil de lograr En los matices Que no hay que retocar En la belleza Del arte más natural Tú eres la música Que tengo Que cantar Niña Bien ¿ прошлarea Ju-la Niña Junión Niña 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 Jesús Niña Niña